¡Sorpresa! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Mis encantadoras días! ¡Este es el día más feliz de mi vida! ¡Ay! ¡Todo es tan maravilloso! ¡A ustedes también les va a encantar él! ¿Él? ¡Rosa! ¿No habrás hecho amistad con un extraño? No, no es un extraño. Ya nos habíamos conocido. ¿Cuándo, Rosabel? ¿Dónde? Una vez en un sueño. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé. ¡Está enamorada! ¡Ay no! ¡Eso es terrible!